Un panorama propio de la vida de campo, aire fresco, montaña a lo lejos, es la vista que se puede apreciar en la comunidad de Cuaparriva, perteneciente a esta ciudad de San Francisco de Macorís. Pocos imaginarían que desde hace ya varios años, un señor, cerca de 50 años, pero que según él, está a punto de cumplir los 15, desde hace varios años está encerrado en una habitación de pocos metros. Como cama, un saco, totalmente desnudo y con esporádicos episodios de cordura, Ernesto Jiménez, con amabilidad, recibe a sus visitantes. El nombre mío me llama Ernesto Jiménez Ustega. ¿Y cuántos años tiene usted, Ernesto? Bueno, yo tengo más o menos como, por para 15 años, pero no lo tengo. ¿Entiendes? O sea que tengo 14, pero me faltan por lo menos como 4 meses por ahí, por 15 años. ¿Y qué hace usted ahí? ¿Qué? ¿Por qué está usted ahí? Porque estoy enfermo. En el lugar nos recibió una hermana del afectado, quien pidió no ser grabada en cámaras, pero que explicó, Ernesto perdió, según ella, la cordura luego de un accidente. Narra que luego de años de tratamiento y un enfrentamiento con un residente en la zona, el padre de ambos, quien desde hace dos años está en cama, resolvió confinarlo en un pequeño cuarto de concreto. Sobre este particular, cuestionamos a residentes en la zona, quienes se mostraron a favor de que Jiménez sea sacado de su prisión impuesta sin tribunal alguno. No, yo digo que cuando suele salirse de ahí, él no se mete con nadie en la calle. Ahora, si lo van a, se meten con él, así es, tira para adelante, pero con nadie se mete ahí. ¿Pero ustedes como comunidad estaban al tanto de la problemática y por qué no trataron de avisar a las autoridades? No, imagínate, uno como la familia lo trancaron alguna vez, uno no lo va a meter, uno que no lo va a meter, tú ves. Pero todavía yo cuando me detengo látima y pena, él ahí trancado, actúa ahora, moceando y jodiendo y jodiendo, pero él no se mete con nadie, así que si lo pueden sacar de ahí, sáquenlo. Entonces el muchacho, es como es agresivo si se ponen con él, ¿verdad? Pero si él está en la calle no se mete con nadie. Eso que yo puedo opinar, también lo mismo que ellos están opinando, eso me dicen ustedes. Al cuestionarlo sobre el por qué, a pesar de tantos años estando al tanto de esa situación, no acudieron a entidades como Salud Pública o en su defecto la Fiscalía, estos afirmaron, entienden, es un problema familiar por el cual no quieren buscar inconvenientes. Tras hacer contacto con la Dirección Regional de Salud Pública, con asiento en esta ciudad, representada en la persona del Dr. Ángel Federico Garabot, así como con otros funcionarios del sector e investigar sobre este particular, nos informaron que están dando seguimiento al caso y se comprometieron en la semana próxima brindar una solución oportuna. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! ¡Gracias!